La seguridad y tranquilidad con la que gozan los yucatecos, a pesar de la situación que vive el resto del país, se debe en parte al carácter tranquilo y amable de sus habitantes. Pero un elemento importante para mantener esta tranquilidad es la labor que realiza el gobierno del estado. La Secretaría de Seguridad Pública ha implementado las estrategias adecuadas para mantener el orden y la tranquilidad de nuestro estado. Y es bajo la acertada dirección de Luis Felipe Zaidén Ojeda que esto se ha logrado a través de muchos años. Por ser titular de la Seguridad Pública del Estado de Yucatán por más de 14 años, por ser un profesional y un hombre comprometido con la seguridad de la entidad, permitiendo que se viva en nuestro Yucatán un clima de seguridad y paz, el cual ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Recibe el Premio Cedros 2014, el Comandante Luis Felipe Zaidén Ojeda. El Premio Cedros me honra, me enorgullece y sobre todo me compromete con la sociedad, con el gobierno y conmigo mismo, a seguir siendo un funcionario público que cumpla a cabalidad su misión, la misión de nosotros los policías, servir y proteger. Tengan la certeza de que al entregarme este reconocimiento, me comprometí aún más en el cumplimiento de mi labor y asumo ese compromiso con profunda emoción, con el legítimo orgullo de hacerlo ante la sociedad yucateca y esta noche, particularmente ante yucatecos de ascendencia libanesa, que celebramos la independencia de la patria que vio nacer a nuestros abuelos, a nuestros padres y que también ocupa un lugar importante en nuestro corazón mexicano. Muchas gracias.